El alcalde electo de esta capital, Alfonso Martínez, denunció que de manera ilegal el gobierno de Humberto Arronis se niega a iniciar los trabajos de entrega-recepción, los cuales registra un atraso de 35 días. En conferencia de prensa, Martínez Alcázar manifestó que hay intención del gobierno de Morena de iniciar la entrega siete días antes de la asunción del nuevo gobierno que por ley de instalarse el 1 de septiembre. Dijo que hay una práctica delatoria e injustificada que se presta a la sospecha de que el gobierno que dejó Raúl Morón no se ha revisado a fondo en las casi 27 unidades programáticas que tiene Administración Municipal. La relación de los trabajadores con la administración entrante será la mejor porque para poder dar resultados a los ciudadanos tenemos que tener una buena comunicación, un buen trabajo en equipo y necesito de los trabajadores del municipio para poder lograrlo. Así fue en la administración 2015-2018, nosotros trabajamos muy bien con todos los trabajadores, bueno con casi todos porque también algo que nosotros hacemos es no permitir abusos y no permitimos que nos quieran tener sujetos para poder cometer abusos. Yo soy frontal cuando se tiene que ser frontal y así fue en la administración 2015-2018 y así será en esta administración. Yo lucharé por los derechos de los trabajadores, voy a defenderlos de los abusos y no permitiré que de ninguna manera nos tengan sujetos ni a mis funcionarios, ni a mí, ningún trabajador que quiera pues tener sus ranchitos en el municipio. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.